Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemela. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las ocho y treinta y ocho minutos, ocho y treinta y ocho minutos de la mañana. Esta hora vamos a conversar con Temito Clés Rosas, él es presidente del CONEP. Entonces, mi bienvenido a Radio Panamá, buenos días. Gracias, muy buenos días, Enrique. Analizar varios temas de interés nacionales, vamos a iniciar con la reciente ley aprobada por el eh, refrendada por el presidente de la república que busca eh buscar apoyar a los adultos mayores con una serie de bonificaciones, sin embargo, eh, puede traer cierto impacto en el mercado del licor por el el aumento del impuesto. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido, Dutemi, y cuál cuál sería el impacto que tendría esta esta nueva ley? Mira, nosotros eh, cuando se hizo la propuesta de ley, estuvimos presentando todo el sector privado, liderado también por la Cámara de Comercio, la la AMCHAM y el Sindicato de Industriales, los los elementos que consideramos que esta ley debía revisarse y pedimos en su momento establecer una mesa eh, técnica para revisarla. ¿Por qué? Y yo quiero dejar claro esto que en ningún momento el sector empresarial pues está privando o está en contra de un reconocimiento a los jubilados y pensionados del país y reconocemos justa eh cualquier eh condición favorable dentro de sus ingresos que se pueda presentar. Y en esto siempre ha sido el norte que hemos mantenido durante todas eh nuestras expresiones y exposiciones. Sin embargo, la ley tiene algunos elementos que eh no van a permitir una real ejecución de dicho bono y que va a traer otros efectos y otras condiciones. Quiero plantearte primero que esta es una ley que eh tasa el impuesto que se paga a la fabricación de bebidas alcohólicas en función al grado de alcohol que tenga cada una de las bebidas pues que se preparan. Ahí están entrando todas las bebidas en las cervezas hasta las bebidas de licor que producimos en el país, principalmente las de azúcar de caña. Entonces eh esto puede traer varias cosas a nivel del sector empresarial. Primero que este aumento en los impuestos se puede reflejar en el precio del producto para la venta y dependiendo de la elasticidad que tenga el precio dentro del mercado veremos si hay demanda o no hay demanda y al no haber demanda si si es que el precio va va cambiando o las tendencias del mercado van cambiando porque puede una persona decir ya no voy a tomar esta bebida, voy a tomar otra bebida que es la que puedo pagar definitivamente va a tener efectos en la producción y por ende pues ya tendremos efectos dentro de la empleo manía. Tomando en cuenta y reitero que muchas de las bebidas son producidas con eh no solamente la eh el azúcar de caña sino con otros ingredientes que se producen dentro del interior del país y esto puede tener empleos. Pero más allá de eso que puede ser un efecto que va a generar y va a limitar siendo esta una industria que en los últimos años no ha tenido un nivel de crecimiento por el contrario se encuentra estacionada y en algunos periodos del año disminuyendo con relación a periodos anteriores esto pues es una una condición que va a afectar al sector pero la ley primero establece que solamente se paga para personas o los asegurados que están actualmente eh recibiendo una jubilación es decir no es equitativa en los próximos meses una persona eh recibe su jubilación no va a estar dentro del beneficio de esta ley entonces no nos parece una una condición justa porque eh eh algunos van a recibir el bono de ciento cuarenta dólares otros no lo van a recibir también que es un tema que hemos explicado eh y esto se se presentó dentro de la carta que que se le presentó al presidente Cortizo pidiendo un veto de inconveniencia para eh el proyecto de ley es que en lo que se recoge del impuesto en el en este momento no es suficiente para poder poder pagar el bordo es decir que el estado va a tener que buscar fondos para complementar los dineros que se necesitan en ese fondo porque hay un fondo que se crea dentro de la ley y que no va a tener los dineros suficientes por ende lo que estamos viendo es que se pega nuevamente a a la condición del fisco se está creando una especie de subsidio más y que eh las autoridades del ministerio de economía y finanzas tendrán que buscar estos recursos y estamos hablando de una cifra de alrededor entre cuarenta y cuarenta y cinco millones de dólares en función a cómo se comporte el impuesto entonces eh estas cosas son las que nosotros consideramos que era mejor sentarse a conversar buscar unas alternativas no solamente es el tema del impuesto de las bebidas alcohólicas la única fuente de ingreso creo que hay otras medidas que se pueden tomar eh dentro de la administración financiera del estado para poder pagarle a estos jubilados y como he mencionado que sea una una forma justa porque no no todo van a estar recibiendo dicho beneficio o sea que ni siquiera es una fórmula exacta para para sacar el el dinero necesario para la bonificación porque como usted habla del movimiento inclusive el propio mercado puede que se dé un cambio en ese mercado y eso va a depender lo que yo le entiendo es la cantidad de impuesto que se pueda recaudar es correcto es que aún con las el nivel de producción que se tiene hasta este momento lo que se recauda del impuesto es insuficiente para el pago de los ciento cuarenta dólares al número de jubilados que tienen por con esta ley el beneficio de recibirlo por ende eh eh como he mencionado el estado va a tener que buscar el el remanente o el dinero adicional para poder pagarlo entendiendo que son tres pagos dos pagos de cincuenta dólares que se van a hacer en el mes de abril y en el mes de agosto y un pago de cuarenta en el mes de diciembre entonces eh ya esta ley tendría que pagar sus primeros cincuenta dólares en el mes de agosto y eh los cuarenta dólares en el mes de diciembre y esto pues puede tener efectos porque el estado eh va a tener que buscar los fondos porque los los impuestos no no son suficientes para recaudar donde en cuanto a hablando casualmente de fondos finanzas públicas el presidente ha dicho no hay y no solo eso se hace una emisión de bonos para o sea se emite una emisión de bonos que sería una deuda para pagar una deuda que tiene el estado con el propio estado para eh ingresar dinero al fondo de ahorros que no se logró eh que no se cumplió con el pago que se tenía que hacer. ¿Qué nos espera? Eh ¿Qué situación tan difícil en materia económica? ¿Qué expectativas tiene el sector privado del manejo que puede hacer el presidente ante ante este escenario económico tan complicado? Mire, el presidente ha ha explicado cómo eh fue el informe que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la condición de la finanza del estado. Eh él y el ministro de Economía designado Felipe Chapman tienen un gran reto. Tienen un gran reto porque eh el el valor de la deuda es excesivo, el pago de los intereses excesivos, la planilla es un pago excesivo, el 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 tema de los subsidios y los incentivos es un tema que 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 tiene que revisarse y tenemos que fortalecer la recaudación de impuestos y racionalizar el gasto. Nosotros hemos mencionado que eh los retos que tiene eh el próximo gobierno, tanto el presidente Mulino, como el el ministro Chapman, es tener un 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 manejo austero de las finanzas públicas. Tenemos que buscar la manera de quitar esos gastos que no son necesarios, tanto en planilla y otros rubros que son que son necesarios porque tenemos que generar ahorro corriente. No podemos estar dentro de un entorno donde eh necesitamos contraer deuda para eh poder pagar el gasto corriente. El gasto, la deuda debe ser exclusivamente para el presupuesto de inversión que apalanque el desarrollo del estado y el pago de los impuestos. Entonces, sí es un gran reto que que hay en este momento y y y vamos a ver cómo va a ser la presentación del presupuesto general del estado para la vigencia fiscal dos mil veinticinco. Ellos están recibiendo un proyecto de presupuesto, lo van a tener que revisar y van a tener que presentarlo a la asamblea antes del quince de agosto. Entonces, ahí veremos cuál es la la condición que que nos espera para el dos mil veinticinco y y estamos viendo un año difícil. Vemos las primeras cifras que salen del del primer trimestre del año dos mil veinticuatro con un crecimiento de uno punto siete por ciento eh que es muy inferior a lo que veníamos reflejando en en periodos anteriores. Por lo tanto, se prevé que el año va a terminar en una situación también de recaudación de impuestos y de crecimiento económico con 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 una preocupación porque tenemos que reactivar la economía y ahí es donde el estado tiene un papel importante para hacerlo. Y esa reactivación, hay una deuda con el sector privado importante, se cumplió en ese sentido con con los proveedores, con los contratistas que han hecho trabajo para el estado. Sí, hay hay una deuda, una deuda que que al final del monto pues se se tiene que saber porque hay que ver cuáles son las cuentas que están dentro del proceso, cuáles todavía no no han tenido partida y todo este tipo de cosas, pero en un estimado que se hizo cerca de del año, del mes de abril de este año, pues esa cifra podía estar rondando entre mil setecientos, mil ochocientos millones, dependiendo de cómo era el pago de la deuda. Tú me preguntaste, Enrique, sobre el tema del fondo de ahorro de Panamá. Sí. Y y la emisión de estos pagarés que ha recibido el fondo. El fondo y lo primero que que hay que tener claro es que contablemente esto no aumenta la deuda porque el fondo de ahorro de Panamá es un un elemento de de resta dentro del monto de la deuda porque es un activo entonces del país. Entonces esta emisión de deuda cuando ya es parte del fondo pues se metea directamente y no va no va a tener impacto dentro de la deuda de manera contable. Sin embargo, sí, si él llama la atención de que debió ser una obligación que debió atender el estado desde el año dos mil diecinueve producto de los ingresos que recibió del canal de Panamá y que no honró dentro del periodo y ha buscado esta alternativa para pagar. Esto es en frases sencillas que yo tengo una obligación y y bueno no no la cumplí. He tenido que recurrir a una una entidad financiera para poder pagar y generar una deuda para haber pagado algo que me correspondía pagar con el flujo corriente. Entonces eso sí es una situación que debemos tomar en cuenta porque la ley es clara de cómo debe nutrirse recursos del fondo de ahorro de Panamá y que este pues pueda con ello lograr una un rendimiento que yo creo que es una un fondo que se ha manejado de una manera responsable con con mucha racionalidad y que ahora necesitamos pues que eh eh continúe siendo pues ese activo que el país necesita. Bueno y cómo ve el manejo del presidente en estos dos meses buscando consenso, reuniones con los diputados eh porque viene, a ver, no es no no hay comenzamos más temprano, no hay una mayoría absoluta en la sociedad nacional. Se va a tener que negociar bastante eh no sé qué tipo de negociación se harán, esperemos que la mejor, la mejor interés del país, pero se va a tener que buscar consenso con la asamblea nacional para eh enfrentar temas como reformas tributarias y también el inevitable e impostergable eh debate sobre las reformas a la cadena de seguro social. Sí, mira, es que yo creo que todavía el 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 periodo pues está para para seguir dentro del proceso normal que debe darse dentro de la asamblea y la asamblea pues el 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 escenario propicio para en los temas políticos para que eh pueda haber una conformación de la junta directiva de la asamblea que pueda tener eh la capacidad de eh poder apoyar aquellas iniciativas que son de beneficio y favorables para el país. Está mencionado que hay temas cruciales como la reforma a la ley de la caja de seguro social que va a requerir de mucho consenso y el y el gran reto que tiene el presidente José Raúl Molino es en tener los espacios para poder dialogar y encontrar dichos consensos. Necesitamos en este momento con con la diversidad de fuerzas que hay eh encontrar la voluntad de todos los panameños y sobre todo que podamos eh eh caminar hacia las soluciones que hoy estamos requiriendo. Necesitamos iniciativas legislativas no solamente para el tema de la caja del seguro social sino para resolver el problema del agua para el canal de Panamá que necesita una iniciativa eh legislativa tenemos que ver otras otras eh situaciones el tema del presupuesto como estuve mencionando que va a requerir de mucho consenso porque eh pues a todos se ha escuchado que que el excesivo presupuesto que tiene la asamblea nacional pues tiene que ser recortado vamos a ver si ahí se va a presentar y va a haber disposición de los diputados para eh revisar el eh el monto que se le asigne a la asamblea legislativa la asamblea nacional entonces sí yo creo que este tema de consensos y los tanto los ministros designados y los directores que han sido designados por el presidente Mulino eh muchos de ellos con una amplia capacidad para para lograr este tipo de diálogo ojalá podamos encontrar las vías yo y nos sentimos y quiero expresarlo pues muy optimistas de que estamos eh eh con unas propuestas muy 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 favorables para el país con una disposición para trabajar en beneficio del país y ojalá podamos encontrar los oídos suficientes para eh que esos consensos nos permitan avanzar de manera favorable y positiva para todos. El tema de la basura también, ¿no? Que. Sí, un tema, el tema primero definir cómo se va a hacer, recuerdo que que la autoridad de aseo domiciliario pues eh maneja pues algunos municipios, los más principales dentro de la ciudad que que necesitamos cambiar ese vertedero por verdaderamente un un relleno sanitario con un sistema que que permita el tratamiento eh de la basura con con prácticas y normas favorables al ambiente y y una una entidad que tenga los recursos suficientes para tener los equipos que se necesitan para recoger la basura. Es claro que la que la ciudad de Panamá ha crecido enormemente en 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 todo su perímetro y definitivamente necesitamos de mayor equipo y de mayores eh condiciones para la recaudación de la recolección de la basura. Y esto pues son grandes retos que hay en en este momento y ojalá podamos podamos ir avanzando en esa vía. Todo esto con plata y yo vuelvo a reiterar que 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 un manejo austero del presupuesto y una racionalización en el uso de los gastos va a ser importante eh en los próximos meses para garantizar que las cosas se puedan hacer y podamos tener respuestas a las necesidades que tenemos toda la población. Don Temístocles Rosas, gracias por conversar con nosotros aquí esta mañana en el Paloma y analizar estos temas de interés nacional. Gracias, que tengan todos un buen día. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.